sistemas sanitarios es difícil y a veces las dificultades de todos los días nos lleva en esta labor compleja una suerte de ensimismamiento, a creer que nuestros problemas son nuestros nomás, a perder un poco esa perspectiva comparada. Entonces el ejercicio que vamos a hacer en estos tres días, y yo creo que varios estamos en la misma posición, nos sustrae de esos debates de todos los días, de las preocupaciones diarias y nos lleva a reconocer algo que perdemos, que parece imposible de perder de vista, pero que perdemos de vista muchas veces y es que tenemos problemas comunes y tenemos mucho que aprender de esta interacción. Salir de ese ensimismamiento, sustraernos de los problemas diarios y entender que compartimos dificultades y compartimos problemas, yo creo que siempre es importante para los ministros, los funcionarios públicos y quienes tienen o tenemos responsabilidades públicas. El otro punto yo creo que está relacionado y es que a pesar de que tenemos problemas comunes, hemos tenido trayectorias diferentes a veces, hemos trasladado caminos que no son los mismos, en América Latina tenemos desarrollos institucionales donde todavía no tenemos convergencia en estas áreas, por lo tanto siempre va a ser importante juntarnos cada tanto tiempo y compartir esas experiencias. El caso de Colombia yo creo que es casi paradigmático, Colombia tiene una experiencia de casi 20 años de discusiones sobre el tema del derecho a la salud, una historia jurisprudencial diría yo que tiene mucho que enseñarle no solo a América Latina sino al mundo y por eso saludo aquí la presencia también de nuestros amigos de los países balcanes. Creo que en Colombia hemos recorrido un camino complejo, dificultades pero de logros importantes en los últimos 20 años y poderlo compartir con ustedes es sin duda un privilegio. En estas palabras inaugurales, estas funciones cuasi diplomáticas que no me gustan mucho siempre tengo que agradecer y vienen los agradecimientos, yo creo que hay mucha gente que ha hecho esto posible. Primero está el Instituto del Banco Mundial, María Luisa, Leonardo, han trabajado con diligencia. No ha sido fácil que estemos todos reunidos aquí. Muchas gracias por todo. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización Panamericana de la Salud que han acompañado en todo este proceso y son, dijéramos, protagonistas de primera línea de este encuentro. Muchas gracias por todo. Pero este encuentro más que unos cuantos protagonistas va a ser una conversación, una conversación larga de tres días y el éxito depende que estemos todos aquí y de la convocatoria que tuvimos, por eso quiero darle la bienvenida nuevamente y agradecer la presencia aquí de altos funcionarios. Tenemos de las Cortes o Altas Cortes, tenemos las Defensorías del Pueblo, las Defensorías o quienes hacen la Tutoría de Derechos Humanos en diferentes países, sectores de la Sociedad Civil y de la Academia. La lista que tengo es Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay, México, a quien le damos la bienvenida y los países Balcanes. Bienvenidos a Colombia, dijéramos nuevamente. Quiero también darle un agradecimiento especial a nuestros expertos internacionales que nos van a llenar de sabiduría, a Paul Hunt, a Alicia Yamen y a Siric López. Desde el lado del Ministerio quiero darle, dijéramos, un agradecimiento especial a Mary Bolívar, que está por aquí, que trabajó los últimos dos o tres veces. Muchas gracias, Mary. Usted también es artícipe de esta reunión por haber trabajado, ya lo dije, para hacer esto posible. No voy a hacer, dijéramos, más palabras de bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que tenemos mucho que aprender unos de otros. Estaremos muy complacidos en unas horas de presentarles con detalle la experiencia colombiana entre los enunciados de nuestras constituciones, retóricos podríamos decirlos en algún sentido, y la realidad del día a día de la atención donde todavía tenemos, casi sobra decirlo, una brecha que cerrar. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí.